Estoy en San José, California, vine con todos estos creadores de contenidos a conocer la nueva serie de Samsung Galaxy S24. Pero a mí el que me interesa es el mejor, el Galaxy S24 Ultra. Ya lo tengo aquí en mano con su nuevo chasis de Titanium. Lo que más me interesa a mí es saber qué tanto cambió con la generación pasada. Este es el S23 Ultra, este es el S24 Ultra. Tenemos 10 cosas nuevas, unas sorprendentes y unas obvias. Vamos a platicar de estas 10 cosas nuevas. Número 1, empezando con lo físico, el nuevo S24 Ultra tiene la orilla hecha de Titanium. Así como otros teléfonos premium que hemos visto recientemente, pero se nota inmediatamente cuando lo agarras. La textura está agradable, se siente sólido y yo lo noté hasta un poco más liviano que el S23 Ultra del año pasado. En realidad en papel es solo como un gramo más liviano y un par de milímetros más delgado, pero no sé por qué sí se siente. El acero inoxidable del S23 también se mancha mucho de huellas y me gusta mucho más en el S24. El titanio no deja huellas y se ve más limpio. Y ahora la pantalla y el vidrio de atrás son completamente planos. Eso también presta un sentimiento ligeramente distinto en la mano. Noté otros detalles también al agarrar los dos lado a lado. El nuevo S24 Ultra en la parte de abajo tiene solamente una apertura larga para la bocina en vez de muchos agujeros pequeños como en el S23. Y a los costados del puerto de USB tipo C, en el S23 antes teníamos dos huecos, uno de cada lado, pero ahora solamente hay uno en el S24 Ultra. Pero por la parte de arriba antes solo había un hueco y ahora tenemos dos. No sé si afecte esto de algo de lo que yo probé, se escuchan buenos los micrófonos. Yo creo que seguramente nada más los reacomodaron, pero está interesante. Y viendo las orillas ya de cerquita, sí se nota más cuadrado y ya no se curvea la pantalla y lo de atrás. Y en total el chasis se siente poquito más cuadrado. Hasta la S Pen está más plana que la versión anterior. Creo que nadie se fija en esto, pero ahora que la S Pen está más plana, puedes parar el S24 Ultra sin funda en una mesa sin problema. Donde antes batallabas un poquito con el S23 Ultra. La verdad, de lejos, si comparas el S23 contra el S24 se ven muy similar, pero ya agarrándolos en la mano se sienten diferentes. Son cambios ligeros, pero agradables que creo que aportan bastante. Ahora, número dos, vamos a hablar de la pantalla. Aumentaron el brillo a 2600 nits en el S24 Ultra, donde antes teníamos 1750 en el S23. Un aumento de como 40% y sí se notan. Tenían ahí un demo simulando una luz intensa, aunque no se ve muy bien en el video. Traté de capturarlo lo mejor que pude, pero lado a lado, en persona, claramente se ve la iluminación mejorada en el S24 Ultra. Para situaciones donde estás afuera o con luz directa del sol, se aprecia. Y dice Samsung que los marcos están reducidos para que la pantalla sea la más inmersiva que han hecho. Y técnicamente sí, pero más que nada se nota porque en la versión anterior teníamos la curva y ya no existe. Entonces aparenta que los marcos están más delgados, pero es muy ligero. Se ve muy bien el frente del teléfono y esta pantalla sigue siendo de lo mejor en la industria. 120 Hz dinámico, AMOLED, HDR, todo se ve espectacular. Aparte, ahora usan el Corning Gorilla Armor, que es cuatro veces más resistente a rayones y golpes que la generación pasada. El S23 tenía el Gorilla Victus 2. No lo voy a probar, pero es bueno saber que el vidrio es más resistente. Y también por ser una pantalla plana, es más resistente a caídas. Creo que es un buen plus tener más resistencia en el S24 Ultra. Después, número tres, tenemos los cuatro colores oficiales. Este es el nuevo color titanio gris, que fue de los que más me gustó a mí, pero hay mucha variedad. Está este nuevo titanio violeta, bastante llamativo. Uno que están llamando titanio amarillo. Muy bonito, que fue con el que más pasé tiempo mientras lo estaba probando. Y tenemos también el típico negro medio gris. Número cuatro es el procesador y el RAM. Ahora tenemos el nuevo Snapdragon 8 generación 3, donde antes era el generación 2. Y ahora empieza con 12 GB de RAM, el S24 Ultra, sin importar el almacenamiento. Entonces, antes empezaba con 8 GB de RAM. Hay unas mejoras aquí en CPU, GPU y eficiencia y pues más RAM, pero en realidad nada muy drástico. Lo más importante creo yo del procesador es todas las capacidades nuevas de inteligencia artificial, que tiene mucho. Entonces lo voy a dividir en dos secciones, porque la IA fue de lo más nuevo que presentó Samsung. De hecho, todo su lema del evento era como Galaxy AI. Vamos a ver todo lo nuevo de inteligencia artificial. Número cinco es justamente la IA, que está en el sistema operativo integrado nativamente. No es como que es una aplicación que descargas o algo más. Está hecho en el sistema operativo de Samsung y está muy bien implementado, con cosas muy prácticas y fáciles de aprovechar. Porque la inteligencia artificial es como un tema muy complicado. Yo nada más quiero saber si tiene cosas que me van a servir en el día a día. Porque he dicho que el hardware en los teléfonos físicamente ya no cambian mucho generación a generación, son las cosas de software que son las importantes en mi opinión. Y lo que más me gustó a mí fue esto de circular para buscar en Google. No importa donde sea que estés en tu Galaxy, puedes dejar picado en la parte inferior de la pantalla y circular cualquier cosa para hacer una búsqueda. Ya sea con la S Pen, que es más cómodo, o con el dedo también funciona, pero es rápido y sencillo. Hasta me metí a YouTube y circulé una parte de un video y luego luego me dio los resultados sobre qué era lo que estaba viendo. Está demasiado útil y práctico. Me hicieron un demo donde tomaron una foto ahí mismo de una persona de sus zapatos y los encontró rápido también. El hecho de que pueda estar navegando mi smartphone y si tengo dudas sobre algo, nada más lo circulo y me dice qué es o hace una búsqueda, está muy práctico. Presumieron también mucho su Live Translate, que es una traducción de voz y texto en muchos idiomas en tiempo real, que está bastante impresionante. Si estás viajando, es muy útil poder tener conversaciones casi casi uno a uno fluidas, que está muy útil, que ya está integrado dentro del Galaxy, pero nada que no hayamos visto antes. A mí lo que me sorprendió fue el Chat Assist. En el teclado de Samsung, cuando escribes algo, puedes seleccionar editar el texto para tener un tono más profesional o un tono más casual. Aparte de corrección de ortografía y traducir texto y otras cosas, pero para mí el poder cambiar un formato de texto para que suene más informal o más formal está muy cool. Ya no tengo que entrar a ChatGPT a hacer ese tipo de cosas. Lo puedes hacer directamente en Samsung. Android Auto lo mejoraron con asistencia para resumir mensajes y sugerir acciones. Y algo muy útil también es esto de resumir textos largos. Un documento largo o una página simplemente de texto, le das, dime un resumen y te lo da, te pone ahí los puntos claves, que está otra vez muy útil. Son cosas que realmente siento que le puede sacar el provecho. Y cuando nos acostumbremos a estas funciones, creo que vamos a decir, ¿cómo le hacíamos antes? Y a mí lo que me gusta de que esté integrado nativamente en el teléfono fue lo que dije hace ratito, que no me tengo que ir a otra aplicación como a ChatGPT a que me haga un resumen, sino lo puedo pedir ahí directamente sin ir a ningún otro lado. Pero bueno, número 6 es inteligencia artificial en fotografías. Esto también súper útil y práctico, lo estuve probando todas las diferentes cosas. Puedes seleccionar personas simplemente circulándolas, identifica automáticamente y hace el crop perfecto. Puedes seleccionar estas personas y arrastrarlas, copiarlas o borrarlas por completo y después con inteligencia artificial generativa reemplaza el fondo y listo, queda la foto muy bien. Funciona rápido, incluso había como que plantas y cosas que pensé que se iba a ver medio fake donde rellenaba con inteligencia artificial, pero tuve muy buenos resultados. También cuando ajustas el ángulo, por ejemplo, y necesitas rellenar las orillas porque no hay fotografía ahí, puedes rellenarlo con inteligencia artificial y también lo hace muy bien. Después, en videos, también con inteligencia artificial genera fotogramas en medio para poder tener cámara lenta instantánea. Eso también me llamó mucho la atención, le dejas picado al video y puedes verlo en cámara lenta con buen detalle. Pero esto de editar fotos con inteligencia artificial está brutal. Hemos visto otras empresas hacerlo y Samsung ya lo tiene nativo con esta nueva serie que es todos los modelos, no solo el Ultra. También se me hizo interesante que las fotos editadas con IA tienen un logotipo de estrellas en la esquina como para que sepas que fue editada con inteligencia artificial, que eso también se me hizo muy bien. Está muy cool esto de editar fotos con inteligencia artificial y así se mete alguien en tu toma o quieres borrar una persona o hay un reflejo, una sombra que no te gusta. Va a quedar perfecto en cuestión de segundos sin tener que irte a ninguna otra aplicación ahí directamente. Ahora, hablando de fotos, número 7 son las cámaras y aquí para que veas, la verdad si me quedé esperando más, pensé que iban a mejorar más las cámaras pero todas se quedaron exactamente iguales, mismos sensores, mismas especificaciones. Si quieren aquí les pongo lado a lado los specs de las cámaras del S23 Ultra contra el nuevo S24 Ultra. Es básicamente lo mismo. La única cámara que mejoraron fue la cámara telefoto, ahora con un nuevo sensor de 50 megapíxeles y con un alcance de zoom 5x. Entonces tienes el 5x en vez de irte desde 3x hasta 10x en el S23 Ultra. Que la verdad si está muy útil, viéndolo lado a lado con el S23, el S24 Ultra se aprecia tener ese 5x, te da más versatilidad y más calidad en este rango que creo que es más útil en vez de tener 3x hasta 10x. Y a pesar de que es nativo en 5x, sigue estando el 10x por tener 50 megapíxeles, hacen un crop y ya te da ese 10x zoom óptico. Pero se ve muy bien, hasta lo probé contra el S23, tomé la misma foto de unas plantas y las estuve checando, se ve de la misma calidad. Básicamente el S24 Ultra agrega un 5x óptico que se aprecia porque te da otro enfoque con muy buena calidad. Mejoraron la estabilización y las fotos de noche también con este lente nuevo. Tiene pixeles más grandes, entra más luz y puedes hacer zoom en video nocturno, que es algo que antes no se podía o al menos no se veía bien. Pero claro que me falta probarlo más a fondo y de noche con este nuevo lente y pronto haré una reseña como ya más a profundidad. Pero por ahorita, este nuevo lente telefoto está muy chido. Y por si tenían la duda, aún llega hasta 100x super zoom como antes, sí lo probé. Aunque me encantó el nuevo sensor telefoto, como que esperaba más de la cámara, me hubiera gustado que mencionen mejoras en los otros lentes principales o que mencionaran más cosas de video, casi ni hablaron de video. Después, número 8, mejoraron el gaming. Aunque el S23 Ultra ya era una bestia en videojuegos, ahora el S24 tiene una mejor disipación térmica y refrigeración. Esto es para mejorar la experiencia y el rendimiento. El procesador nuevo también ayuda con ray tracing para que se vea más realista los videojuegos con esta increíble pantalla. Creo que sin duda es de las mejores experiencias para jugar en Android. Y el hecho de que lo hayan mejorado en el S24 Ultra está impresionante. Número 9, el S24 Ultra viene con la nueva generación de Wi-Fi, Wi-Fi 7. No creo que haga mucha diferencia, pero nos prepara para el futuro con más velocidad y ancho de banda para tener una conectividad más fluida y segura. Y número 10 es el precio y la disponibilidad en México. Ya lo puedes comprar desde ahorita que estás viendo este video. Si les interesa, les dejo la liga aquí abajo. Y Samsung siempre tiene buenas ofertas en lanzamiento. Ahorita están dando el doble de almacenamiento y te regalan una batería inalámbrica si lo compras a través de sus páginas y shops y todo eso. Entonces, por ejemplo, si compras el de 1TB cuesta $39,999. Pero si lo compras antes del 7 de febrero, te salen $33,999. Es un ahorro bastante bueno y como tip adicional, Samsung está empujando mucho su Samsung Shop, que es una aplicación. Si la descargas, tu primera compra te dan 10% de descuento. Entonces, si te interesa, aprovecha estos precios porque no creo que duren mucho. Les dejo las ligas por aquí abajo. Que por cierto, Samsung me invitó al evento para conocer los nuevos teléfonos, pero no me pagaron nada y no me están pagando por decir esto de los descuentos. Nada más se me hace buen descuento si ya estabas considerando comprarlo como quiera. Es buen momento y por ahí están las ligas. Y gracias, Samsung, por invitarme al evento. Esas son como las 10 cosas nuevas con el S24 Ultra, pero que hay de todo lo demás. Todo lo que no mencioné, como por ejemplo la batería, sigue estando exactamente igual al del año pasado. El S24 Ultra es una iteración sobre el ya bueno S23 Ultra, pero es el lente adicional de 5X, la pantalla más brillante, el titanio, el ligero rediseño, el nuevo procesador y las funciones de inteligencia artificial. Una actualización ligera, sí, pero buena. Si estabas buscando uno de los mejores teléfonos Android en el mercado, es muy buen momento para comprar el S24 Ultra. Es lo mejor de lo mejor que hay ahorita. Pero si ya tienes un S23 Ultra o un S22 Ultra, yo me esperaría otro año para actualizar. Creo que lo único que me decepcionó es que no tiene el nuevo estándar de carga inalámbrica, el Qi2. No hay ningún teléfono todavía Android que lo tiene, pero yo tenía esperanzas de que Samsung iba a sacar los primeros. Hubiera estado muy cool para aprovechar todos los nuevos accesorios magnéticos y carga inalámbrica, 15 watts y todo eso, pero no llegó. Y como dije, esperen más adelante una reseña más profunda ya que utilice un buen rato el nuevo S24 Ultra. Quiero hacer un video con la cámara, quiero hacer un video comparándolo con el iPhone también. Déjenme un comentario aquí abajo si tienen dudas o algo específico para cubrirlo en los próximos videos del nuevo flagship de Samsung. Y eso es todo. ¿Les gustó el nuevo S24 Ultra? A mí me encantó. Se siente mejor en la mano que el S23. Es como un poquitito más delgado y poquitito más liviano si se siente en el titanio. Por lo general, la pantalla plana también me agradó bastante al tacto como se siente y eso lo hace más duradero también. Este color también me gustó mucho. Y todo lo de inteligencia artificial se me hace súper útil, pero me falta probarlo largo plazo para hacer una reseña buena. Por ahorita, esas fueron todas las diferencias del S23 Ultra y el nuevo S24 Ultra. Déjenme un comentario aquí abajo a ver qué opinaron de lo último y más poderoso de Samsung.